Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy nos vamos directo a nuestra secuencia de tips y consejos de cocina. Y hoy les quiero enseñar a blanquear, a darle un brillo y a desinfectar nuestros utensilios de repostería que también se merecen un buen cuidado y un buen mantenimiento. Entonces nos vamos con este video. Espero que les guste. Voy sacando los envases donde tengo guardado mis artículos de repostería. Vamos a comenzar con estos que son unos moldes para tallar lo que es la masa elástica, también galletas. Miren cómo está. Parece que estuviera oxidado, pero es suciedad. A pesar de que yo los he guardado limpios, pero bueno, hace buen tiempo que no los he usado, entonces están así. Y cómo vamos a desinfectar, cómo los vamos a blanquear. Agregamos un poco de agua y también le vamos a poner lejía, cloro, lavavajilla líquida. Y este limpiador en polvo que es opcional, no es muy importante que lo usen. Es un polvo parecido al pulitón, pero es un poco más finito. Como lo tengo acá y tiene un olor muy rico, entonces lo estoy poniendo. Entonces lo vamos a dejar reposando por unos 10 minutos. Luego de esos 10 minutos vamos a agarrar la esponjita y vamos a empezar a frotar. También vamos a lavar todos los envases donde lo guardamos. Luego enjuagamos todo muy bien, dejamos que se escurra por completo. Ahora continuamos con lo que es acero, acero inoxidable. Vamos a ir poniendo igual en un envase que sea resistente al calor. Ya van a ver el por qué. Y por acá también tengo muchos moldes de galletas. También tengo boquillas para poner en las mangas para decorar tortas o galletas, que es de acero inoxidable. Bueno, entonces vamos a hacer una mezcla con vinagre, lavavajilla líquida. Si desean también le pueden poner un poquito de este polvo abrillantador. Luego vamos a agregar agua caliente. Lo vamos a dejar remojando por unos 20 minutos. Van a ver lo excelente y brillante que van a quedar todos estos utensilios. El vinagre ama mucho a este material. También nos ayudamos de la esponjita. Vamos a ir frotando uno por uno. Después de esto vamos a enjuagar con agua fría. Lo vamos a poner nuevamente al envase y vamos a vaciar un poco más de agua caliente. Luego vamos a ir separando aquí en una toallita. Vamos a ir poniendo todo. Seguidamente vamos a ir secando con una toallita, un pañito que esté limpio y bien seco. Lo vamos a hacer uno por uno. Miren como queda. Pueden ver aquí que brillantez. Que bonito queda el acero. Miren. Y lo vamos a secar uno por uno como les digo. No nos debe quedar ni una gotita de agua para que se pueda conservar así de bonito y bien limpio. Y es así como nos queda todo muy limpio, muy brillante, muy blanquito y sobre todo bien desinfectado. Ahora sí lo podemos guardar cada cosa en su respectivo envase. Miren. Luego vamos a ir poniendo cada cosa en su lugar. Vamos separando lo que es todos los moldes de galleta. Yo lo pongo aquí en este envase muy decorativo. Y luego vamos a ir separando todo lo que son las boquillas, los moldes para masa elástica, entre otras cositas de plástico. También aprovecho en organizar todo lo que ustedes pueden ver acá. Que tengo aquí brochetas, tengo mondadientes, tengo palitos, tengo bolsas, tengo estos paquetitos que son pirotines para mis cupcakes, para los quequitos. Todo tratemos de ponerlo bonito en bolsa para que se pueda seguir conservando muy bien. Y de esta forma tenerlo todo bien limpio, bien organizado. Ponemos cada cosa en su lugar, en su respectiva caja. Y les sugiero también de que utilicen este tipo de envases de plástico para que ustedes puedan ver, encontrar con mayor facilidad lo que estén buscando. Y bien amigos, eso fue todo por hoy. Espero que te haya gustado este video. Si fue así, no olvides regalarme un like, un me gusta, compartir este video con tus amigos, con tus contactos. Y si es primera vez que estás pasando por el canal, te invito a suscribirte. Espero también tus comentarios, me cuentes qué tal te ha ido con esta desinfección, con esta limpieza. Que no solamente lo puedes utilizar para tus artículos de repostería, sino para todos tus utensilios de cocina. Y bien, eso fue todo por hoy. Me despido de todos ustedes. Dios mediante. Nos vemos en una próxima edición. Chao, chao. 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 Chao.